¡Qué felicidad, qué felicidad! Voy a poner a Marín aquí, que se vea Marín. Sí, ver a Marín. Deberías hacerte el peinado de Dark Ray. No, no lo haré. ...puesto si secáis y bastante Spokon en esta temporada. Pero no le demos más vueltas y comenzamos. Chicos, 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 mini parón. Antes de empezar, solo para avisar, estaba como invitado este fin de semana, 2 y 3 de abril, a la Fick Zone de Granada, junto a Sorita, la dibujante de Space Drum, para estar allí firmando mangas para todos los que pasarán por las firmas. Por desgracia y motivos de salud, finalmente me es imposible acudir. Pero Sorita sí estará igualmente en el evento dándolo... ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Por puto! ¡Qué hija de puta, oh! ¡Qué hija de puta, Sophie! ¡La concha de mi madre! Podré estar allí conociéndoos a todos, lo cual es jodido porque además será mi primer evento allí. Os invito a pasar para haceros con la firma de Sorita en vuestro Space Drum, que además, un dibujo kawaii suyo en el manga es mucho mejor que mi fea y a veces poco entendible firma. Espero que lo paséis bien, yo estaré muriendo de envidia por no haber podido acudir y quedarme aquí. Y por supuesto, el manga también se podrá comprar en el evento. Ahora sí, ¡vamos con los animes! ¡Ahar están Oaxacare 9! Comenzamos con una comedia escolar. ¡Puta hasta yo me asusté! ¡Perdón, chat XD! No te van a perdonar. No te van a perdonar. Imagino que evolucionará hacia el romance entre... De primeras, Loli con problemas de comunicación, pero no problemas de comunicación porque sea tímida estilo Comi-san, sino más bien relacionado con que está loca o es rara o es patosa o etcétera. Empezamos bien, ¿no? ¿No? Muy alocada vida. Pinta bien. Los personajes con problemas para comunicarse, de momento siempre les han salido bien todos los animes que los han incluido. ¡Aoasi! Spokon muy Spokon y mucho Spokon. De primeras, no se diferencia en nada a otros Spokons. Y de segundas, te puedo asegurar que tampoco se diferencia en nada. Pero le mete tanta pasión que dudo que vaya a ser aburrido. Por cierto, es de fútbol. O sea que sí, un poquito de fifita aquí. Y protagonista que sueña con llegar a lo más alto del mundo del fútbol. Tiene por ahí su pequeño trauma. Y sí, obvio. Fútbol, deporte de hombre. ¡Qué deporte mierda el golf! Deporte cheto, de rico, que no entendés un carajo. ¡Miren el swing que tiene ese hombre! ¡Flop! Protagonistas en su camino por el mundo del golf. Parece que la gracia del anime vendrá de la competencia y relación entre ambas. Así como en su diferente trasfondo y tipo de juego. Tenemos a la peli azul, que tiene toda la pinta de venir de una familia rica y que lleva practicando golf desde niña. Y a la rubia, que por lo que se puede apreciar viene de... ¿La guerra? Rollo mercenaria que se cansó de matar y se puso a jugar al golf. Algo así. Pero no se puede. No se puede. Para jugar golf tenés que ir a un campo de golf, que son privados y muy caros. Y además tener el equipo de golf, que son carísimos. Cada palo de golf no te baja de los 200 dólares. No sé, esto último son suposiciones, ¿ok? Pero es que tengo que rellenar con algo extra el comentario de un anime sobre golf. Black Rock Shooter Downfall. Diría que nueva temporada, pero como no sé si tendrá relación con la anterior, lo dejaremos simplemente en nuevo anime para Black Rock Shooter. Personaje que nació de un fanart de Miku que enamoró a todos en Japón. Esta vez nos llega de la mano de Disney, y ya hablé de ella en algún Oscar Anime News, pero también nos llega llena de CGI y cuestionable calidad. Ya se verá. Anime de acción y bastante oscuro, aunque ahora es más de lucecitas. Will Divide, Code White. ¿Os acordáis del anime de ciencia ficción y cartas que se llamó Code Black? Pues esta es la segunda temporada y pues no sé, po... ¿Por qué todas parecen niñas? ¿Por qué no puede ser una mujer de un metro sesenta, un metro setenta, un metro ochenta? Con el cuerpo bien desarrollado, bien comida, ¿por qué? Más combates de cartas, creo que era ese del anime que hablaba ampliamente sobre el juego de cartas, pero que en ningún momento te explicaban las reglas. Así como riéndose en tu cara por no saber... ¿Por qué nadie me dijo que los palos de GEOF son caros? Yo tiré unos de una casa abandonada esta semana, jajajaja. ¿Sos boludo, Chris? Son carísimos los palos de golf. A ver jugar, ¿sabes? Dance, dance, dancer. ¿Queríais más Spokon? Bueno, aunque este lo podríamos catalogar de anime de bailes, musical, más que Spokon, no, es Spokon. Centrado en el ballet. Nada, ya está, me tiene comprado. Mira cómo se mueven. Mira cómo se mueven. Centrado en el ballet y de la mano de mapa... De la mano de mapa, nada, ni modo, doblemente comprado. Lo vuelvo a intentar. Centrado en el ballet, el anime sigue un desarrollo clásico. El prota se enamora desde pequeño del mundo del ballet, pero sufre un trauma que le obliga a separarse de este, pero después un estudiante transferido le devuelve su pasión y... Lo que tienen las bailarinas de ballet son muy flexibles. Extremadamente flexibles. Y muchas tienen un culo... Y juntos pelean figuradamente por convertirse en las mayores estrellas... ¡Pájalo! Soy flexible y tengo buen culo, ¿me entras igual? ¿Argumentos? Del ballet del mundo. Y al menos yo estaré ahí para verlo. Está catalogado también como romance. No sé si habrá un poquito de amor entre bailarines, pero venga. Cuanto más te parezcas a Yurion Ice, más te voy a querer. Data Life 4. Es como Data Life, pero en su cuarta temporada. Heche de ciencia ficción con terremotos espaciales y sellamiento de estos a base de besos. De Aimon. Historias de la vida bastante tradicional. Sobre una familia que lleva una tienda de dulces antiguos en Kioto. El protagonista Nagomu parece ser intentó alejarse de la tradición familiar, pero después de caer su padre enfermo, vuelve a la tienda, pero no como sucesor, sino como padre entre comillas, eso no me ha quedado claro, de Yuki Hira, la verdadera sucesora de la tienda de dulces. Bueno, tranquilito, pero interesante. Staff Life. Grid Escape. Locura de ciencia ficción que podrías decir, hey, me interesa mucho, pero su primer impacto es su CGI. Vamos, no dejemos que esto nos desanime. Tenemos un futuro distópico donde, la verdad, no sé el que le ha pasado a la humanidad, pero se pusieron a evolucionar en todos los campos posibles. Inteligencia artificial, robótica, modificación genética. Y las protagonistas tienen que ser niñas, ¿no? Porque, claro, la evolución del ser humano es ser niño. Claro. Casi hicieron furros, hay pingüinos, ciudades futuristas amuralladas, diversas culturas, jesucristas, robots de batalla, todo bien juntito y bien mezclado para no entender nada de nada. Como a mí me gusta. Oh, no, por favor, volvamos al CGI futurista lleno de CGI. Lo prefiero, lo prefiero antes que los isekais. Nuevo isekais. No tiene mala pinta, ¿eh? Ya sabéis, tipo japonés, se duerme y se despierta dentro de su videojuego y ¡boom! Además es un esqueleto. ¿Mago como Ainsama? No, guerrero. El caso, el esqueleto dice, voy a vivir mi vida de esqueleto tranquilo, cuando ¡boom! Se cruza con una elfa y esta elfa le dice que ha sido teletransportado a otro mundo, sí, pero que ese mundo es un doujinsi de... Pregunta, ¿por qué a los japoneses les gusta tanto los isekais? ¿Es porque así abandonan sus vidas de mierda? Elfas... Venga, vamos. Venga. Venga. Chat. Bueno, chat. Aquí no hay chat. Chicos, no necesito explicar lo que es un doujinsi de elfas, ¿cierto? Eh. Doujinsi de elfas. Doujinsi de... Pues esto es igual. Y con buena animación, solo que nuestro esquelético protagonista siempre llega en el momento exacto para partir con su poderosa espada a los enemigos de las elfas y dejar que éstas sean felices y pues no sé, por ahí van los tiros. ¿Sabes? Evitar la esclavitud de las elfas para... Doujinsis de elfas. Gunjo no fanfare. ¿Te gustan los de caballos? Los animes, me refiero. No, no. Doujinsis... Joder, tío. Vamos a dejar ese tema en el anterior anime, ¿vale? ¿Es poco? ¿Qué cara? ¿Qué es esa página? Los animes, me refiero. No, no. Doujinsis... ¿Qué es eso? Joder, tío. Vamos a dejar ese tema en el anterior anime, ¿vale? ¿Es... Spokon de carreras de caballos? Pero esta vez estilo realista. Sin chicas transformadas, ¿eh? Yo con mi papá a veces iba al hipódromo. A veces iba al hipódromo con mi papá. Son divertidas las carreras de caballos. ...caballo para que luego en Japón no te dejen hacer dibujos de éstas porque la yakuza se pone... Bueno, me estoy yendo del tema. Spokon de carreras de caballos con un argumento clásico de Spokon. Academia de jockeys... ¿Jockeys? Nunca supe cómo se dice. Y tres protagonistas, uno no tiene ni idea de caballos, el otro es un idol que dijo... Wow, me encantan los caballos, dejaré de ser idol y maré jockey. Y el último es un chico medio inglés que lleva monchando a caballo desde niño. Y a partir de ahí los caminos del Spokon son los de siempre. A mí las carreras de caballo personalmente... Bueno, ni me van ni me vienen. Healer Girl. Anime musical, creo, y poquitos datos al respecto, aunque su tráiler lo cuenta todo. Parece que en este mundo hay unas chicas con la habilidad de curar con sus canciones. Un estilo, la verdad, bastante conocido. Eso sí, la trama de... Hola, buenas. Mi hijo tiene tuberculosis, ¿qué puede hacer? Siéntelo ahí. ¿Sí? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé... ¿Qué anime de mierda? El anime creo que se va a centrar en el entrenamiento de estas healers, en una academia para healers, donde, lógicamente, las enseñarán a cantar. Así que podríamos considerar este un anime de idols. El diseño de personajes es precioso y... ¿Es algo malo que me haya gustado Kaifuku? ...y tomás que añadir. Heroin Tarumono. Kiraware Heroin Tonaisono Shigoto. Historias de la vida fusionado con escolar y con anime de idols masculinos, pero con bastante buena pinta. La protagonista, Hiyori, parece ser una chica de pueblo que se va a la gran ciudad a estudiar, trabajar y convertirse en toda una persona cosmopolita. Va a la academia que siempre quiso ir y, además, se mete a trabajar como manager de un grupo de idols. Bueno, a partir de aquí pierdo un poco el hilo, pero... ¡Sí! ¡Muchas gracias, God Tommy! God barra baja Tommy barra baja 01 Just Resubet for 13 Months. ¿Saben que me olvidé? Me olvidé de contarles que... ...que... ...que Welcome to the Ballroom no es el único anime de baile que me gustó. ¡Paren! ¿Así? ¡Hija de puta, vos! Miren, es este. Perdón. No parece que tendrá mucho romance, comedia y que lo de los idols es una parte algo más secundaria de la historia. No sé, se da un aire a antiguos animes romance de los años 2000. Y por su historia, no por su estilo. No por su estilo. Pero aún así te traigo hartas ganas. Es la tercera temporada de la Loli lectora en su mundo de fantasía y ciudades amuralladas. Espera, sigue siendo lectora de libros. Creo que ahora es como un gran foco de maná o algo así y todos los altos cargos quieren hacerse con la Loli, pero ella solo tiene un objetivo en el mundo, que es esparcir la cultura y la lectura entre toda su sociedad altamente analfabeta. Tercera temporada de Kaguya pisando fuerte como uno de los animes romance revelación de los últimos años y... pues es la siguiente temporada de Kaguya. Muchos fans, mucho hype, un increíble narrador, unas increíbles voces, lo de siempre. ¿Vale? Se necesita un máster en Shingeki no Kyojin para entender del todo esta sinopsis, pero lo voy a intentar. Bueno, eso o haberte leído el manga, una de dos. Esta comedia romántica se basa en Umino y Amano. Bueno, resulta que los padres de ambos como que cambiaron los bebés cuando nacieron. No sé si por equivocación o dijeron, oye, vosotros preferís un niño, porque a nosotros nos sobra una niña. Y como que, o sea, intercambio equivalente. El caso es que se cambiaron y ahora en la academia... ¡Bro, ese es ilegal! ...se encuentran y él tiene que hacer como que es el novio de ella, porque su padre le quiere casar con un tercero, el padre de ella. Pero luego los padres se conocen y dicen, ¡Ey, vamos a vivir todos juntos! Pero al chico le gusta otra compañera de clase y la chica solo le gusta hacer lo que su padre no quiere que haga. Y claro, entonces es cuando sale la conclusión de que para que el titán fundador pueda mandar sus recuerdos al pasado, debe antes de nada haber tocado a uno de los otros nueve titanes del apocalipsis, mientras saltaba la pata coja bajo la luna con el símbolo de Scorpio con un ascendente de Saturno. Y solo, 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 solo si está en ayunas desde hace mínimo ocho horas, ¿ok? ¿Se ha entendido? Pues eso, un romance de relaciones locas cómicas con erótico resultado. Kawaii Dakeyanae Sikimori-san, u otro romance colegial con comedia, donde tenemos a la increíble Sikimori-san, la chica más guapa, perfecta, animada y todos los adjetivos positivos que se te ocurran de la escuela. Y por otro lado tenemos a su novio, Izumi, un chico tranquilo, fascinado por su increíble novia, y pues literalmente de eso trata el anime, de lo increíble que es ella, porque además es súper protectora y a falta de mejores palabras, la más fucker de la escuela, y se encargará de proteger a su querido novio de todos los problemas a los que los japoneses de esa edad se enfrentan. Véase, camiones asesinos, netorares por el profesor de gimnasia, etcétera, etcétera. Kingdom 4, la cuarta temporada de este eterno anime de acción medieval. Es como jugar al Total War, pero no terminas con dolor de cabeza, así que genial. Si es que me compré el otro día al Total War Warhammer y ¡fuf! Ese juego sí que sabe cómo llevarte de la mano. Koiwasekai Seifuku no Atote. ¿Os gustan las comedias románticas alocadas? No. Sí, gala. ¡Uh! Dame otra más. ¿Os gusta el narrador de Kaguya-sama? Pues está pluriempleado porque también trabaja aquí. Bueno, este anime trata sobre el Power Ranger Rojo, que creo que es el que más tarde se hizo actor hentai, pero no es el caso ahora. Y se enamora efectivamente. ¿Le pagarán bien al que hace la voz del narrador de Kaguya-sama? ¿O malvivirá para un trabajo de mierda? ...de uno de los monstruos gigantes que han llegado para destruir la ciudad de Tokio. Solo que no sé si ocurre en Tokio y tampoco es un monstruo gigante sin una chica rubia kawaii. Y ¡boom! Tenemos la serie servida. Defensor de la Paz se enamora de miembro de organización maligna que busca dominar el mundo. ¿Qué triunfará más, el amor o la destrucción? Lo descubriremos en la temporada número 7 de Kaguya-sama Lobby's War. Komi-san Wakomiuso Desu Second Season. ¡Ey! ¡Es Komi! ¡Es Komi! ¡Es Komi! ¡No necesita presentación! ¡Es Komi! ¿Qué quieres que te diga? ¡Es Komi! Segunda temporada. Podría hablar más de ella. Igual la sacamos bastante rápida esta segunda temporada. ¿Cuándo terminó Komi-san? Eh... A mitad del año pasado, ¿no? Komi-san terminó a mitad del año pasado, ¿no? Si no tengo mal entendido, sí. Creo que sí, más o menos. ¿Cuatro meses? ¿Hace cuatro meses? ¿En diciembre terminó? ¡Fua! Podría daros más datos, pero ey, tú y yo sabemos que tú ya conoces a Komi, así que todo lo que te diga ahora sería hacerte perder el tiempo. Porque es Komi. Y Komi vuelve. Kono Healer Mendo Kusai. Anime de magia y fantasía, pero ey, este no es como los demás. En este hay una seta venenosa que se queja de que la están usando como comida de emergencia. En el caso, estamos en una party en un grupo de mazmorras, ¿vale? Y los protas son un caballero neurótico que grita cada dos por tres, pero de buen corazón. Y una gilerelpa oscura que no piensa antes de hablar. Y yo ni he visto los animes de temporada de hace dos años y ya están sacando más jajajaja. Es que yo me sigo riendo del que ayer dijo, este no se ve ni tres animes al mes. Yo creo que de esta temporada, de los tres meses, me voy a ver Kaguya-sama, Spy Family y para de contar. Y si me veo el otro anime, el de la puta que tiene el novio y que ella lo cuida, es para hacerlo un video nada más. Perdón, falta mucho para ver el cap. Me está dando sueñito y voy a trabajar mañana. Tal vez me despertaría si a alguien del chat le mide más de 30. Spy X Family es todo lo que veré. Juntos vivirán, iba a decir locas, pero mejor estresantes aventuras mientras intentan conseguir el loot de las diferentes mazmorras y misiones a las que se enfrenten. Oye, quieras que no, si la chica es lo suficientemente ingeniosa en sus pullas nocivas, puede llegar a estar incluso divertido. Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi. Anime de comedia con muy buena pinta. Primero vamos a una aldea oculta de ninjas al más puro estilo Naruto. Bueno, al más puro estilo Naruto sin un virus asesino de hombres de otro conocido y respetado anime hubiera pasado por la aldea. Efectivamente es una aldea de kunoichis, chicas ninja y su mayor enemigo, o mejor dicho, aquello a lo que jamás deben acercarse ni interaccionar con ellos son los hombres. Todo va bastante bien, hay diferentes equipos con diferentes ninjas en ellos, hasta que la protagonista, Tsubaki Kunoichi, llega a esa parte mágica de su vida llamada pubertad y comienza a obsesionarse con conocer y saber más sobre los chicos. ¿Comedia de la temporada? Kyokai Zenki parte 2. ¿Sabéis ese anime que es como Gundam y además tiene unos excelentísimos mechas dibujados a mano y nada de CGI creado por Sunrise pero que finalmente no es Gundam? Efectivamente, llega a su segunda temporada. Love All Play. Spokong que... pues dada la enorme cantidad de Spokongs interesantes salidos esta temporada, no destaca... bueno, la verdad es que solo interesaba uno, el delfifita. Eh, no destaca mucho, la verdad. Es de badminton, la animación se ve decente pero por lo demás, jugador de badminton de pasado oscuro, supera sus traumas para enfrentarse en la preparatoria, a sus sueños de convertirse en un atleta todoterreno y ganar todos los... ¿Por qué carajo jugarías un deporte que se juega con una raqueta chiquitita y con una pelota que... con una pelota? Elige uno que matarías, uno que te cazarías y uno a que te cogerías entre Illu, Dai y Darkrai. Me caso con Dai porque tiene más plata. Me cojo a Illu porque tiene buen culo y mato a Darkrai por traidor. Los torneos de badminton del universo. Love Life Nijigizaki Gakuen School Idol Doukou Kai 2. Love Life. Machikado Mazoku 2 Showman. Gambares Amico. ¿Está bien? Contaré algo más. Ta, 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 ta. ¿Qué asco, hermano? Estoy hartarto, boludo. Todo el tiempo, una loli tras otra, boludo. Una piba tras otra. Una loli con el pelo rosado. Después una con pelo verde. Después una con pelo amarillo. Después una... ¡Basta! ...una parte de esta comedia de chica demonio haciéndose amiga de chica mágica. Y bueno, con un montón... ¿Por qué tiene que tener colmillos? Tener colmillos está mal. Tus dientes no tienen que tener forma de colmillos. Tienes que ponerte ortodoncia si tenés dientes de colmillos. ...más de personajes para complementar. La obra efectivamente es una serie más del estilo de Yajin, Yashin-chan Droptic, Kobayashi no Maido Dragon y un largo etcétera. Aunque con muchos soniditos kawaiis de la prota. Magia Record, Maou, Soujo, Madoka, Magica, Gaiden, Final Season, Asaki, Yume no Akatsuki. Lo que vendría a ser la tercera temporada de la segunda temporada o temporada de spin-off de Madoka que es realmente una segunda temporada de veintitantos episodios pero que decidieron cortar en tres cachos para, imagino, aumentar el hype. Magical Girls con mucho, mucho, mucho drama. Mahotsukai Reimei Ki. Anime de aventuras y fantasía con magia, ciudades amuralladas y escuelas de magia. Kirito en esta ocasión no sé bien si habrá llegado teletransportado desde Japón o no pero lo que sí ocurre es que pierde totalmente la memoria por lo tanto es el peor estudiante de toda la academia de magia. El director, no sé si para deshacerse de él o para hacerle recuperar su antiguo poder lo envía a una zona de guerra con... Amigo, todos los putos protagonistas del SK son iguales, boludo. Es una locura, oh. Es una locura, parece un copi y pega del otro chupaberga, boludo. ...contra las brujas donde encontrará su destino. Sí, es porque en este mundo hay dos bandos, ¿vale? La iglesia y las brujas. Y pues se pelean entre sí y también hay muchos furros. Sobre todo furros lagarto. Tenemos el pack completo aquí, con muchos furros. Otome Isekai Wamov Nikibishi Isekai Des. ¿Ves cómo ya iba tocando ahí como un poquito de Isekai? Japonés muere y reencarna en Kirito. En un mundo de... Bueno, no voy a decir de magia porque no lo tengo claro. Pero sí fantasías, ciudades amuralladas, academias y mechas. Un montón de mechas. Bueno, este es Kirito. Claro, pero sí fantasías, ciudades amuralladas, academias... Este es el puto Kirito, boludo. Una pregunta de Chainsaw para dividir el chat. ¿Quién es mejor waifu? ¿Makima o Reze? ¡Ikiiigo! Veo mucha falta de ideas a este punto, jajaja. No hay ideas, Chris. Power es mejor waifu. Y mechas. Un montón de mechas. Aunque no sé cómo encajan en la ecuación. Pues espérate porque hay más. Es además un mundo de videojuego y es además un videojuego de citas. O sea que todo lo del aspecto medieval creo que es solo por fastidiarme a mí. Este mundo está dirigido por chicas y parece ser que solo los chicos guapos son totalmente aceptados. Que se mueran todos los feos, dicen. ¿Cómo sobrevivirá Kirito a este mundo? Pues porque él era un fan del juego y recuerda a la perfección la guía sobre cómo ligarse a todas y no obtener ningún badén. ¡Ah! Claro, así lo tiene fácil. Rikei Gakoi ni Ochita no de Soumesite mita Harto. La segunda temporada de la comedia romántica donde unos científicos intentan descubrir todos los secretos que esconde el amor. No saben que para eso solo tienen... ¡Qué basura, vos! ¡Qué basura, vos! ¡Animé basura tras animé basura tras animé basura! Te juro que de los que han salido hasta ahora me pueden llamar la atención uno o dos. Es increíble que... Es increíble. Ellos se cagan de guita, ¿no? Les chupa un huevo nuestra opinión y nosotros somos... Somos top. El chat y yo somos todos unos mosquitos que dicen, no, no me gusta lo que vas a sacar y bueno, chupate una pija. Pero es muy asqueroso, vos. Es muy asqueroso, vos. No hay nada. Tienen que leerse anime Mind. RPG Futouusan. Chicos, ¿sabéis que últimamente estoy muy metido en el mundo del real estate o mercado inmobiliario? Así que si quieres saber cómo conseguir una hipoteca a 30 años donde solo pagues el 5% de esta por adelantado y un interés fijo del 1%, quédate para saber aún más. Y ahora en serio, aunque lo anterior no es del todo equivocado, este anime de magia y fantasía... Y otra loli. Otra loli con el pelo rosado. Con ciudades amuralladas... ¡Más lolis! ...rotó al señor demonio hace 15 años, así que las protagonistas están metidas en el mundo de los bienes raíz. ¡Y más lolis! ¡Vamos! ¡Y hay más! ¡Y siempre puede haber más! ¿Sí, ¿sabéis que puede haber más? ¡Más lolis! ¡Más lolis! Y no sabemos cómo meter más lolis. ¡Y metemos más lolis! ¡Más lolis! ¡No pongan F5! ¡Yo sé cuándo se cae el stream, hijo de puta! ¡Caco! ¡Pá! ¡Paren! ¡Paren! Mientras esté en el extensible, ¿me podré pajear? Mientras... Mientras... El miércoles, 8 de la noche, hora uruguaya. Si Dios quiere y me sale todo bien, esa es ahora. Historias de la vida con comedia donde conocemos a Fushihara, una japonesa al borde de la muerte por agotamiento en el trabajo. Duerme en la empresa, trabaja todo el día, estrés infinito, la historia de mi vida, ya sabéis. Por suerte, una fantasmita muy preocupada por su vida se dedica a ayudarla poco a poco en su día a día. Es increíble. Si S.O.G., Chris, Saúl, Shuri y yo nos reunimos y peleamos ese día, vas a valer pito. Esperemos si pueden vencerme. Para que reduzca su trabajo o al menos hacerlo más soportable y pueda vivir una larga vida lejos del infierno de la oficina. ¿Lo conseguirá? Shadow Bears Flame, es la hora del du-du-du-du-du-du-du-duelo. Shiyou Saikyo no Daimao, Murabito a Niten Shizuru. Anime de magia y fantasía, Kirito es el dios demonio. Pero es tan poderoso que dice, ¿qué es esto? Miyazaki, ¿por qué el juego no tiene más dificultad? Es que la gente te pedirá un modo fácil después. Bueno, pues que le den, Miyazaki. A mí dame más dificultad. Total, que Kirito decide reencarnar. Y por supuesto lo hace en un tipo que va a una escuela de magia y etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el giro de la historia? Pues es que además de absurdo, esto ya no es ni siquiera ingenioso. Pues que la magia y las razas mortales se han hecho mucho más débiles con el paso del tiempo. Así que aunque él haya rebajado sus fuerzas, sigue siendo infinitamente poderoso. Y su vida vuelve a empezar. Nada, un clásico. Muero de interés, tío. Muero de interés. Sin Ikitousen. ¿Ves? Así sí, joder. Un grupo de personajes femeninos de grandes o país pelean a muerte mientras sus ropas se rompen y terminan desnudas. ¡Punto! Por cierto, este anime adapta el manga original que fue la continuación de Ikitousen, que también tiene un anime de similares características. De los dos mil o así. Soukei Soujo no Virgin Road. No me ha quedado muy, 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 muy claro, pero vamos a intentarlo. Primero anime de acción y magia. Parece que estamos en un mundo asolado por... Bueno, creo que son poco chicas, pero por unos invasores que vienen de una tierra. En otra dimensión llamada Japón. Estas japonesas traen la muerte y la destrucción donde aparecen y la gente en este mundo les da caza con asesinas. Y pues creo que de eso va el anime. Las japonesas tienen todas como poderes especiales y la aventura comienza cuando la prota asesina de este mundo se encuentra con una japonesa que no puede morir. ¿Por dónde se desarrollará la historia? No tengo ni remota idea. Spy por Family. Seguramente el anime primera temporada más esperado de toda la temporada después del éxito de su manga en Japón. Esta comedia de acción, con detectives y juegos mentales, trata sobre un mundo enfrascado en una especie de guerra fría. Donde dos superpotencias se presionan la una a la otra sin llegar a caer en una guerra, pero sí hasta arriba de espionaje, sabotaje, asesinatos y demás guerras en los bajos fondos. El protagonista es un espía de uno de los reinos y para infiltrarse ha de tener una buena coartada, por lo que se busca una familia. Eso sí, lo que no sabía es que la loli de la serie tiene el poder de leer la mente y su mujer, que no me queda claro porque no me he leído el manga si es del mismo país o del país enemigo, es una terrible asesina. Y pues la comedia viene de ellos intentando tener vidas normales mientras cumplen con las órdenes de su país. Yo personalmente no estoy muy entusiasmado con su llegada porque me da que va a tener una trama episodica y pues más tirando... No sean hijos de puta. Andia no es una loli, es una niña. Es como un hijo. Es como decir... Ay no, en Stuart Little Ray hay lolis. Ay no, en los Rugrats hay lolis. Ah, tampoco tanto. Una comedia romántica y ya hay muchas comedias románticas esta temporada y a mí las tramas episodicas no me gustan nada, pero bueno, quizás me equivoco. Sumer Time Render. Anime de acción aunque creo que tirando por la ciencia ficción y el misterio. Es uno de esos con dos caras. Se presenta como el típico anime rural de ciudad costera o isleña japonesa. Mucho calor, pueblos pequeños, mucho mar... Y con el prota volviendo a su ciudad natal por el fallecimiento de una amiga de la infancia. Eso sí, todo eso se rompe rápidamente y comienzan a suceder acontecimientos extraños relacionados, imagino, por el título de la obra con el tiempo. Acontecimientos que marcan el destino del protagonista, de Japón y finalmente del mundo entero. Criticó a Pai Family. Estaba comiendo, no leí mucho a bola de lo que dijo acá. No estoy muy entusiasmado. Las normales mientras cumplen con las órdenes de su país. Yo personalmente no estoy muy entusiasmado con su llegada, porque me da que va a tener una trama episodica. No, no es una trama episodica. Y pues más tirando a comedia romántica y ya hay mucha... Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Las comedias románticas esta temporada y a mí las tramas episodicas no me gustan nada. Pero bueno, quizás me equivoco. Sumer Time Render. Anime de acción, aunque creo que tirando por la ciencia ficción y el misterio. Es uno de esos con dos caras. Se presenta como el típico anime rural de ciudad costera o isleña japonesa. Mucho calor, pueblos pequeños, mucho mar. Y con el prota volviendo a su ciudad natal por el fallecimiento de una amiga de la infancia. Eso sí, todo eso se rompe rápidamente y comienzan a suceder acontecimientos extraños relacionados, imagino, por el título de la obra con el tiempo. Acontecimientos que marcarán el destino del protagonista, de Japón y finalmente del mundo entero. Tate no Yusa no Nari Agari Season 2. Después de años de espera, fanatismo y con el título de uno de los isekais mejor valorados del anime, llega el opresor del escudo segunda temporada. Aunque creo que la parte de la opresión ya terminó en la anterior. Ya sabéis, magia, fantasía, misiones, esclavitud de chicas medio animal para que peleen a su lado y además dos temporadas, de unos 12-13 episodios cada una. Han pasado tres años desde su primera temporada y la gente está con muchas ganas de seguir viendo las aventuras de Naofumi. Yo por mi parte me conformo con ver a Filo y ver las cosas malas que le pasan en la vida a Malti. La pelirroja, la... la oprimida, ¿sabes cuál te digo? Tomodachi Game. ¡Uh, mal rollo! Mi experiencia me dice que si la historia presenta a un muñeco o estilo presentador con cara de loco y sus concursantes aparecen todos con expresión de psicópata y el premio es mucho dinero y para ganar tienen que matarse o algo así, a no ser que estemos hablando de Dangarompa, no tengo buenas experiencias. El Mirai Nikki de esta época va a ser... ...con lo que va a ocurrir. Bueno, de primeras parece que no se tienen que matar, ¿me callo? Anime de drama y misterio, encierran a los cinco mejores amigos del alma en un juego de traiciones para que jueguen con mucho dinero y el objetivo es que toda su deuda pase a estar en manos de sus amigos en vez de en las suyas. Para ello tendrán que traicionar, apuñalar por la espalda figuradamente y en definitiva demostrar que el poder del dinero es mucho más poderoso que el poder de la amistad. Pero muchachos, ¿podemos dejar de ser tan zurdos de mierda? Vivimos en un mundo capitalista, a menos que ibas en Corea del Norte. La plata lo es todo. La gente te dice, no es lo más importante. Sí, la salud se compra con plata. No, pero la salud pública. El 90% de los tratamientos más agresivos contra enfermedades agresivas cuestan caro. La plata lo es todo. ¿Quién ganará? Terminamos con esto rápido. Nuevo anime de magia y fantasía donde Kirito derrota épicamente al rey demonio. ¿Y qué hace entonces? Vive feliz y en paz y es un anime de herbólogos. No, tira más por el camino del héroe del escudo. Parece que todo... Si todo es plata, ¿cuánto para poner ya Shingeki? Impriman más billetes. Impriman más billetes. Todo el mundo le odia, no le agradece nada. Él dice... No te voy a decir nada, Sofí, no te voy a decir nada. Merezco una satisfacción y no le dan ni un reino, ni riqueza, ni nada. Total que Kirito se enfada y dice, pues yo mismo me transformaré entonces en el rey demonio. Y creo que esa es la trama. Eso sí, empieza, pues, juntando las tropas del rey demonio con mucha comedia, muchas elfas... Sofí guarda plata para el extensible. Lo peor es que le estoy diciendo, el miércoles es el extensible y en vez de... Qué puto. Y en vez de farmear plata para el extensible, la tira ahora. Es como Saúl. Saúl tiró ayer. ¿Por qué? Porque puedo. Porque puedo. Ayer tiró 15 subs, Saúl, no sé cuántos bits. ¿Por qué puedo? ¿Tú crees que no me sobra plata? Pero mirá que para mantenerme... Mirá que... Son 100 bits, 2 minutos, una sub, 2 minutos. Y cuando estemos en el momento de por 2... Es por 2, 100 bits, 4 minutos y... Y... Está, pero... Pero... No vas a tener tanta plata, Sofí. Tranquila, guardá, farmeá. Farmeá. A ver, ¿querés? ¿Querés, Sofí, a ver, para hacerte la rica? Yo qué sé, 3.000 bits. Por tirar una suma. ¿Por qué mierda no me pone? Muchas lolis, lo típico. Es hora del du-du-du-du-du-du-du-du-du-duelo. Pero esta vez, de verdad, es la temporada número 8 de Yu-Gi-Oh ya. Tiger and Bunny 2. Y para terminar, aunque viene en formato de ONA, y no sé la duración que tendrá cada episodio, pero llegará a través de Netflix la segunda temporada de Tiger and Bunny. Famoso anime, o al menos lo fue, en la época del 2011-2014, que es cuando salieron sus anteriores temporadas, si no recuerdo mal. El anime es de acción y superhéroes, aunque está más tirando a un estilo Power Ranger que a un Boku no Hero Academia. Yukain, muchas gracias por el nivel 11. Por el nivel 11. Tampoco te aproveches, puto XD. No me aproveché. Me pude haber aprovechado si te pedía 10.000. Se cagó. Se cagó, nivel 11. Gracias por el nivel 1, Yukine. Ojo. ¡Paren! Somos 512 subs. ¿A cuántos llegaremos con el extensible? ¿A cuántos llegaremos? 513. ¡Echigo! Tan lindo te ves desafiándome. Espera a verme en el extensible. ¡Sealos! Esta perra está loca. Luchan por la paz de su ciudad y, por supuesto, por sus sponsors, los cuales lucen en multitud de publicidades en sus trajes. Echala y los animes cortos de la temporada, hostia, es verdad, se me olvidaban. Cap Kakumei Bottle Man, The Ex, Insect Land, Caginado Season 2, Oni Pan, Yatogame Chan, Kan, Satsu, Niki, Yon, Satsume. ¿Qué? Al final Oni Pan va a ser anime corto. Y todas las películas anime que saldrán en esta temporada también. Five Toe W- Un no Hanayome Movie, Cryon Shin-chan Mononoke Ninja Chifuden, Doraemon Nobita no Little Star Wars 2021, Free The Final Stroke Kouhen, Isekai Quarter Another World, Karakai Jousu no Takagi-san, La película, Kidou Sensei Gundan, Kukuruz Doa no Shima, Mai Tantei Conan, Halloween no Hanayome, Odd Taxi in the Woods, Oshiri Tantei Shiri Arti, Re, Cycle of the Pen, Windrum, Zenpen, Kimi no Ren-san, Waseizon Senryaku, Tongari Atama no Gonda, Futatsu no Namai wo Ikita, Fukushima Hisai, Inu no Monogatari. Y esta es toda la lista que podréis encontrar durante estos próximos meses. Mientras tanto, en directo... Bueno, los directos estarán parados durante un tiempo, así que no sé qué haremos con los animes de la temporada. ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien que esté enfermo, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no... ¿Por qué no haces directo para mí, Kala? Yo siempre entraba a los directos de Kala. Ahí te parió. ¡Kala atrás! ¡Kala! ¡Kala!